Hola, buenos días, bienvenidos al canal, hoy no grité para no asustarlas, buenos días, es sábado, las 11 y media de la mañana, yo lavé aquí los trastes, mi hijo barrió solo aquí la planta baja, la terraza y los patios, esos yo los limpié muy temprano, es lo único que se barra y se trapea, bueno, se trapea, porque barra, les digo que mi hijo barrió aquí, pero de trapear solamente ahí, que es donde mis bebés, pero no salen a hacer sus necesidades, Ángel barrió, yo ya lavé los trastes, pero ahorita me voy a pasar a limpiar bien la parrilla, porque mi hija estuvo haciendo de almorzar, un huevo a la mexicana, mi hija ya casi se va, tiene cita para su depilación láser, tiene cita, entonces ella ya casi se va, y yo hoy por la tardecita, bueno, ya al rato, nos vamos a ir a hacer la despensa, y eso es lo que les voy a grabar, ya tengo mi lista, la hice el día de ayer, y cuando vaya echando allá el carrito, voy a ir apuntando por precios, porque luego yo me revuelvo en el ticket, y hoy quiero decirles cuánto me costó, si había ofertas, porque qué es lo que buscamos las amas de casa, pues ofertas, bueno, también hombres, porque hay hombres que llevan sus casas, verdad que sí, y de verdad que mil respetos para esos hombres que se van a trabajar, ya sea con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con un solazo, y andan en la calle trabajando, de verdad, que Dios los bendiga, y pues ya, regresan, te dan tu gasto, y ya tu trabajo, que tampoco es nada fácil, pues es administrarlo, y estirarlo, que porque, que ya llegó el agua, que ya llegó la luz, que ya el gas se acabó, que el internet, son muchas cosas, y esas mujeres que trabajan fuera, y que todavía aparte llegan a fregarle a la casa, de verdad que, somos unas chingonas, también así hay hombres, ahí hay que reconocerlo, y yo hablo porque en este caso, mi esposo es el que se va a trabajar, yo me quedo aquí en la casa, yo aquí me encargo de tenerla limpia, con ayuda de mi hijo, que es el que está más tiempo aquí conmigo, y trabajar en nuestro negocio, que es la papelería, si tú eres nueva, nuevo aquí en el canal, sí, tengo una papelería, y pues ya, les digo, ya, llegan, nos dan nuestro gasto, y ahora sí, apuntar, qué es lo que sí, qué es lo que no, si nos alcanza para darnos un gustito, y si no, pues aguantarnos, o sea que sí, y bueno, este, yo ya amanecí bien contenta, y les voy a platicar, ¿por qué? Porque, ustedes saben que yo me voy a hacer ejercicio, y yo lo hago más que nada como por terapia, para mí es como relajarme, no sé, me encanta, porque ya te ríes de cualquier cosa, porque te ponen una música que te gusta, ya bailas, y ya ves que se río esta, que se río, ya le sacaste la sonrisa a cualquiera, y digo, ay Dios mío, qué bonito es, y luego ya cuando tu cuerpo está bien cansado, ¿qué dicen? Tu cuerpo ya no puede decir tu mente, claro que sí puede decir, somos chingonas, ¿cómo que no? Que sí podemos, o cuando escuchas esa voz de esa amiga, que donde tú dices, ya no puedo amiga, y la amiga ahí está, si puedes, échale, y con más peso, de verdad que es bonita, es una muy buena terapia, una de las mejores terapias, diría yo, en lo personal, entonces, pues hoy que me pongo un pantalón y que me queda un poquito flojo, un poquito tampoco mucho, pero miren, este pantalón yo lo compré, creo que fue en tienda C&A, es una mezclilla que no estira, pero cuando yo me lo medí, me quedó muy bien, pero cuando como, me siento incómoda, y se me salía la lonja y me tenía que desabrochar, ¿a mí nomás me pasa eso? No, no creo, bueno, esos pantalones que ya cuando comes te sientes llena, o te sientas y te sale y no estás a gusto, y pues yo me desabrocho el botón, pero luego se lo llevé a la costurera y le dije, métamele unas cuchillitas, de hecho me voy a retirar para ver si se ven, sí miren, sí se ven estas cuchillitas, una de cada lado, y ya me lo trajo, me dice, señora Lynn, si no le queda, me lo regresa y se lo volvemos a hacer otra arregladita, ya sin costo, pues me quedó bien y todo, ya comía, yo bien a gusto, pues ahora que me lo pongo y que me quedó un poquito grande, digo, Dios mío, aquí hay poquito resultado, porque ustedes saben que yo no puedo estar a dieta, no tengo esa fuerza de voluntad, me gustaría, pero no puedo, bueno, lo voy a intentar, se los prometo que lo voy a intentar, pero sí, este amanecí contenta por eso, porque me quedó un poquito flojo, y porque, pues aquí estamos echándole ganas, y luego en la mañana, como les digo que mi hija tiene su cita, yo me pasé a su cuarto, y abro la ventana, y veo a mi amiga Berito con una vecina, y platicando en la sombra, también para que no les diera el sol, estaban en el chisme, y yo, que les digo, no es cierto, no se crean y voltean, se vente al chisme, le digo, no, eso a mí no me gusta, no me gusta, me encanta, ¿verdad que sí? Bueno, y ahí las tenía risa y risa, porque ya cada cosa, y luego me pongo a pensar cómo a veces, no hablo de ellas, pero digo, otra gente a veces te ve sonriendo, te ve que te ríes, te ve feliz, y eso a veces les molesta, les molesta, y empiezan a hablar mal de ti, que, ay, que me cae gorda, por esto, que porque es bien sangrona, pero porque no dicen, me cae mal, porque siempre trae una sonrisa, porque siempre la veo feliz, aunque a veces te andes destrozando por dentro, ¿a poco no? Y, pero siempre tratar de dar una sonrisa, los buenos días, y esto y lo otro, hay personas que yo les doy los buenos días, una o dos veces, no me lo contestan, pues ya no les saludo, y dije, pues bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí a veces hasta eso le molesta a la gente, y juzgamos a veces sin conocer a esas personas, a veces aquí pueden dejar un mal comentario, y ya, ya pasé yo por tantas cosas, ay, Dios, que las bendigan, que de repente te agarran en tu segundo, de que así te pega, y agarras fuerza y para adelante, ¿ya, mija? Sí, mamá. Y ahorita se ve ya sola, ya al rato nosotros la recogimos. Viste, la mamajita tenía mucho, como un chaca. ¿Y te irritaste? Sí, me irrité, hasta me saqué esa huella. Ay, hija. Y, ay, yo tal vez se me vea muy marcada la ceja, no sé, dice mi hija que se me ve bien, y ya no me le quise mover, porque luego me dejo una de un modo y otra de otra, bueno, que casi nunca quedan igual, pero bueno. Pero sí, entonces vamos a seguirle echando ganas a hacer ejercicio, que les digo, más que nada yo lo hago por terapia, para relajarme, cuando estoy allá yo me olvido de que tengo que lavar estufa, de que tengo que lavar ropa, nada más me concentro en hacer bien los ejercicios, y en que me duele un buen el cuerpo, pero me gusta, porque me olvido un rato de todo esto, ya regreso aquí y ya, y al día siguiente ahí voy, a veces que ni puedo caminar, o cuando nos toca pierna, y que quiero ir al baño, santo, Dios, para sentarme y para pararme, eso sí que duele, o cuando me piden algo en la papelería y tengo que arrimar la escalera o la silla y subirme, digo, Dios mío, ayúdame, ayúdame, pero no se me quita la maña, ahí voy al siguiente día. Bueno, al ratito las veo, espero y se estén muy bien, aquí iniciamos, bueno, ya tengo rato que estoy aquí platicando con ustedes, pero nos vemos al rato, les voy a tratar de grabar un poquito ahí, les digo, vamos a ir a tiendas Chedrago, y que no es promoción, ¿verdad? pero a mí me gusta hacerlas ahí, porque me dan dinero en el monedero electrónico, y ya de ahí yo puedo comprar a lo mejor el jamón o alguna crema, toallas femeninas, un desodorante, no sé, algo, y yo voy a comprar con vales de despensa, que los vales de despensa cada mes se los dan a mi esposo, entonces sí, eso es lo que vamos a hacer, y como les digo, muchas bendiciones para esos hombres que van y se parten el lomo, para arrimar el gasto a la casa, igual las mujeres que salen a trabajar y llegan todavía a trabajar en casa, que Dios los colme de bendiciones, yo cuando vienen a comprar una solicitud de empleo aquí a la papelería, se los juro y no es mentira, yo siempre digo, Diosito, que para quien sea esta solicitud de encuentro de trabajo, porque es bien triste, nosotros hemos pasado varias veces por eso, y es muy triste, y yo sí, siempre que le entrego, ya sé que venga un niño, un muchacho, un señor, un señor, lo que sea, siempre digo, para quien sea, que esta persona encuentre trabajo, pero bueno, ya no hablo más, al ratito las veo. Ya llegamos aquí a Chedragui, pero hay música, entonces no creo dejar el audio original, vengan hijos, vámonos. ¡Miii! 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 a ver vamos a checar aquí porque hay muchos papeles esperemos y el que busco esté más barato es este 38 no pues te ahorras aquí 5 pesos vamos a echar este ¿cuál? por unos pesitos de aquí elote este está en 15 porque el otro está a 17 nos vamos a llevar dos de estas estas dos ahora unas rajas estas son las que me gustan de la morena pero esas están de este lado de estas y estas cuestan 26.50 me acuerdo cuando estaban en 15 pesos vamos por la mayonesa un arroz marca Chedragui porque creo que es el más barato vamos a echar este el café ahora de cuál nos vamos a llevar andamos en el pasillo de galletas pues ya estamos aquí en la casa y esto fue lo que compramos ahí en Chedragui nada más que primero llegamos a comer ahorita ya van a ser las 7 faltan 15 para las 7 de la tarde y pero primero comimos mis hijos compraron pizza y alitas a la barbitio y en esto que ven aquí bueno les voy a decir que no entra en lo en lo que me gasté de aquí de Chedragui estas sopas ¿cuánto dijo que costaron? 24 ¿verdad? sí las sopas porque estas las compró mi estas sopas a mí no me gustan en lo personal las me gustan compro dos estas le costaron 24 pesos esto no entra dentro del ticket este también mi hija lo compró de su dinero este le costó 30 ¿qué más? no estas también son de mi hija y ya las compró y estas son las mías estas compramos unas cada quien entonces ah y les quiero mostrar este que yo me compré estuve viendo reseñas de este producto y dicen que sale muy bueno así es de que vamos a a usarlo no es este publicidad ni mucho menos pero yo he estado viendo reseñas y pues me lo compré este costó ahí en tienda Chedragui 250 pesos y este yo lo compré de mi dinero porque esto que les digo son con vales de despensa lo que les voy a decir ahorita lo que fue aparte fue la sopa este este y estas estas por ejemplo estas las voy a quitar para no hacerme bolas yo sola pero se los quise mostrar ya todo lo que ven aquí en la mesa eso si fue con vales ah y tres cocas porque si compramos cocas y también lo pagué con las vales de despensa y cada coca salió en 17 pesos pero eso pues ya no las tomamos en la bolita que comimos aquí mi hija está bien chismosa nomás voltea a ver en esto en esto que compramos fue la cantidad de ay ya lo hubiera tenido ya lo tenía aquí doblado ya se me revolvió aquí está fue la cantidad de 1582 esto fue en vales de despensa aquí está no sé si se alcanza a ver creo que no verdad es que la luz bueno pero aquí está si ahí creo que si se alcanza a ver 1582 prácticamente 1600 entonces les voy a decir ahí los precios que yo estuve apuntando aquí en mi hojita las toallas femeninas costaron 49 pesos esta con 40 toallas estas costaron 49 y luego los panties costaron 57 pesos con 90 piezas luego de ahí nos pasamos a la crema que es esta costó 27.50 es una crema ácida león y luego de ahí nos pasamos al queso crema que este costó 14 pesos compré dos de esta marca Chedragui marca propia de este compré dos y les digo cada uno costó 14 pesos y luego nos pasamos al yogur este este compramos este de frutos rojos este costó 44 pesos y este costó este es de beber es de durazno este costó 18 pesos así yo me hago ay disculpe así yo me hago menos bolas que estar checando ahí el ticket sin métela mami porque se me va a hacer rollo creo que se va a espérenme déjenme pausar poquito ya regresé y es que los tengo ahí en la papelería pero como pasa gente o pasan perritos es un ruido y luego no no van a dejar aquí no me van a escuchar quedamos en la mayonesa esta costó 51 pesos es de 507 gramos 51 pesos y luego las rajas 26.50 de la morena el elote costó 15 pesos bueno este día ahí si les mostré me traje dos latas el chícharo me traje una porque a mi se me antoja el arroz con chícharo me traje una chica esta costó 12 pesos que más aceite me traje dos botellas estas costaron 29 39 pesos perdón 39 pesos cada una me traje dos 40 pesos ajá y era de las más baratas los otros estaban en 45 arriba de 45 ya y me traje arroz este costó marca chedragia y marca propia 15 pesos es de 900 gramos y me traje ay dios donde esta estos el rico pollo me gusta porque no se me pega así en los dedos este costó 14 pesos y trae cuantos trae este trae dos cubos gratis entonces 8 trae 10 no 10 o 12 12 porque normal traen 10 como este miren y este también costó 14 pesos y este trae 10 pero este dice que trae 2 gratis entonces este tiene que traer 12 creo yo bueno 14 pesos cada uno y en que voy el café ahora me traje este chiquito porque todavía tengo mucho del oro y de ahí para la cafetera entonces me traje este chico y este costó 30 pesos es de 50 gramos seguimos con las galletas estas costaron galletas 55 pesos estas y estas costaron 36 pesos las piruetas a mi me gustan mucho estas con café y yo que les dije que ya voy a prometer que me voy a cuidar un poquito la comida está bien buena bien buena la que si pura tentación bueno pura tentación para el cuerpo y luego seguimos con cereal son estos chococristis 2 por 100 pesos y son de 350 gramos los 2 por 100 y luego este costó 51 pesos este me encanta me encanta me encanta este cincuenta y un peso y luego de ahí nos pasamos al este trapito que compré que está bien grande yo creo que me van a salir unos 3 o 4 este costó 22 pesos porque si ya me hacen falta para la cocina ya tirar ese que tengo las aguas minerales son 6 piezas y me traje 6 piezas y cuesta 15 pesos cada una de esta de 2 litros de estas fueron 6 piezas a 15 pesos cada una y lo voy a de ahí nos pasamos al papel es este con 16 rollos y ese costó 62 50 y luego las servilletas estas marca propia chedragui 25 pesos las servituallas 36 50 que son estas miren y de ahí nos pasamos al cloro traje 2 de 3.75 y este costó 50 pesos cada uno y me traje 2 galones y luego de ahí este el fabuloso me traje 2 de estos morados porque supuestamente estos ahuyentan hormiguitas y todos los bichos este costó 35 50 cada uno me traje 2 y es de de 2 litros si yo he estado viendo y según esto el de la banda te ayuda para eso me está entrando llamada o que es no sé mensajes creo y luego de ahí nos pasamos al suavitel me traje 5 y costó 20 pesos y era del más barato que había 20 pesos y este huele rico y este es de 850 y costó 20 pesos les digo y me traje 5 y luego de ahí al jabón me traje una porque no quiero que se me vaya bajando mucho la caja todavía tengo mucho pero me traje otra bolsa y esta costó 44 pesos de esta marca me ha gustado mucho esta marca y luego ya de ahí este que más sigue java ay ya me revolví las pastillas para el baño costaron 11.50 cada uno y también es marca chedraglia y marca propia 11.50 cada uno mami ven y rietita creo que nomás les dije de estas pero me traje este jabón mirio y este costó ay donde lo de este no lo encuentro espérenme 65 65 pesos este jabón y pues ya fue todo fue esto lo que compramos les digo ya lo otro pues si lo pagué yo de mi bolsa porque estos fueron con vales y es una ayudota a los vales de despensa en realidad que si chicas y pues yo ahorita ya me voy a poner a limpiar y a guardar todo yo pongo agua en un en un traste con unas gotitas de cloro me pongo a limpiar todo y ya lo pongo en sus lugares la carne jamón salchicha la salchicha vamos por ella aquí a la 3B porque está más barata el paquete pero yo ahí todavía tengo yo creo que como unas 15 piezas jamón cuando ocupo voy aquí a la tienda porque ahí tienen rebanadora y no tengo problema o sea voy y lo pido nosotros nos gusta muy delgado entonces voy y lo pido cuando lo ocupo porque luego si lo tengo aquí y no lo ocupo se me hace así muy chicloso y que más les digo las carnes pues la compro aquí en la me ha gustado mucho aquí en la carnicería así fresca entonces cuando ocupo pues voy ahí porque una carne que me gusta ahí de chedraui pero hoy no había y si la llevaba apuntada pero no había entonces ya esto fue con vales les digo ya del gasto que me da mi esposo es esa parte y ya rimo yo la carne la fruta la verdura cosas así y cosas que no ven aquí como shampoo cepillos de dientes forrastrillos cosas así es porque todavía tenemos pasta de dientes muchas cositas que ustedes no ven aquí pues son cosas que tenemos y muchas que todavía tengo pero yo no quiero que se terminen por ejemplo tengo suavitel tengo servilletas papel también tengo pero no quiero que se vea acá entonces pues bueno así están las cosas si díganme señorita es que nomás está así de chismosa y me interrumpe se me olvida siento aquí la mirada siento la mirada de una mujer bueno entonces sí y creo que yo les iba a decir otra cosa que ni me acuerdo ni que pero yo les iba a decir otra cosa chicas este a ver tengo algo pendiente o no y ah lo que les quiero decir yo es que ustedes así como me ven así soy yo chicas de lo que les comentaba en la mañana de que yo yo este ay ves que no sé cómo decirlo ya no me veas así este de lo que les decía que a veces a la gente a las personas sin conocerte te juzgan y yo soy una persona en que por ejemplo yo les dije yo les doy el saludo una dos veces y aquí hay una señora que cuando quiere saluda y cuando no no pero bueno yo les doy el saludo por respeto una dos veces más de dos veces no digo pues no me quiere hablar y a fuerzas pues no y así soy yo o así como yo como les digo así en cámara ustedes me ven así soy yo yo no puedo fingir otra persona porque yo aquí tengo que tres años poquito más de tres años subiendo videos a esta plataforma y si se van a los videos primeros este tal vez sean un poco diferentes porque si empiezas como con muchos nervios muchos nervios y un poco de miedo a lo desconocido pero pues ya después te vas aflojando como todo chicas te vas aflojando y ya todo y pues ya te fluye pero así soy yo y no puedo ser otra persona porque imagínense tanto año pues ya más de tres años les digo tres años o más de tres años pues fingiendo algo que no pues no pero a veces mucha gente eso lo ve mal el verte con una sonrisa el que casi siempre andes alegre yo me levanto digo Diosito gracias por un día más gracias a Dios por permitirme estar con mis hijos con mi esposo cuida mucho a mis papás a mis hermanos yo agradezco por todo lo habido y por haber y luego ya sigo pidiendo primero agradezco y luego pido señor te pido que así como veo que se van mis hijos mi esposo los vea regresar a casa con bien señor bendice mi negocio a mis clientes que todos tengamos muchas bendiciones les vuelvo a decir cuando vienen y compran una solicitud yo pido por esa persona que le den el trabajo que encuentre trabajo porque eso es triste y feo entonces yo aquí me despido de ustedes nada más fue este pequeño video ahora sí que ni sé si fue pequeño o no porque yo seguro no iba a ser tan largo pero nada más platicando con ustedes y mostrándoles mi despensa y ahora sí dándoles precios porque yo casi nunca les doy precios y yo dije en Chedragui ya no les seguí grabando porque mis hijos como que se dieron cuenta que el guardia los estaba siguiendo de ahí ha por eso dije tal vez sea porque me ven que estoy grabando no sé y pues para evitar que me dijeran algo pues ya mejor no les seguí grabando entonces yo me despido y ustedes no se olviden en comentar dejarme un me gusta eso me ayuda mucho para que YouTube siga recomendando mi canal y puedan llegar más personas a esta esta su casita y pues yo les mando muchas bendiciones abrazos a la distancia cuídense mucho las quiero los quiero y los estaremos viendo pronto y no sé qué tan largo quedó el video pero me encanta grabarles me encanta platicar con ustedes es una también de mis mejores terapias así como irme al ejercicio también me encanta grabarles la siento aquí la siento aquí y eso me encanta eso me gusta y hay días que me siento triste pero pues a veces yo misma no no para adelante caminante entonces este pues nada yo me despido muchas gracias y nos vemos pronto bye bye